Ahora vamos a hablar, vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5 Segunda Reyes capítulo 5 desde el verso 1 hasta el 4 de Segunda de Reyes Dice la palabra de Dios Naamán Ya esta es la tercera vez que se predica diferentes predicadores de esta lectura Naamán General del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo Pero leproso Y de Siria habían salido bandas armadas Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel A una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán Esta muchacha cautiva Dijo a su señora Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra Entrando Naamán a su señor A su rey Le relató diciendo así y así Ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel Y dice verso 5 Y le dijo el rey de Siria Anda ve Y yo enviaré carta al rey de Israel Sabió pues Él llevando consigo 10 talentos de plata Y servir pieza de oro y 10 moneda y vestido Para darse la profeta Gracias señor Te adoramos en esta mañana Hoy domingo Primer día de la semana Domingo Dios que Para ti Jesús se estaba preparando Ya estaban los principales sacerdotes reunidos Haciendo el complot con juda Para que tú fueras entregado a la cruz Un día como ya estaban en ese monasterio Y hoy nosotros estamos aquí en la iglesia Para adorarte Háblanos Señor Trata con nosotros Sánanos Dios En el nombre de Jesús Amén La Biblia dice Que había Un centurión Vamos a decir un general Un militar de alto rango Romano Que tenía Muchos soldados A su disposición Un pelotón Y aparte de esos soldados Tenía Muchos siervos Que le servían Siervos Que como en aquello tiempo Personas que se compraban Y pertenecían a esa persona La persona podía hacer Lo que quisiera con ellos Parece que este hombre Era bueno Porque Se le enfermó Uno de sus siervos Y él Había oído hablar de Jesús Y corrió Donde Jesús Para pedirle ayuda Señor Tengo un siervo Que podía matarlo Si quería Porque le pertenecía Lo había comprado Se está muriendo Está enfermo Señor A algo Por él Y Jesús dijo Yo iré Y le sanaré Y dijo no 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 quiero Que tú vayas No es necesario Oído por favor No es necesario Que vaya A mi casa Solamente di la palabra Aquí Mi criado está muy lejos A más de 100 kilómetros Digamos Vamos a decir Pero di la palabra Aquí Y allá Mi siervo Se sanará ¿Por qué te digo Esto Señor? Porque yo Soy hombre Bajo autoridad Y le digo A este Ve Y va Y le digo Al otro Ven Y viene Dios bendiga Esas hermanas Que acaban de llegar Dios es bueno Y le digo Al otro Ven Y viene Así que si yo Como un soldado Tengo autor Mi palabra Tienen autoridad Cuando mis palabras Salen de mi boca Hacen efecto De tal manera Que la gente se mueve Solamente con yo hablar Que eres tú Que eres Dios Di la palabra Y mi criado sanará Y Jesús dijo Está bien Por esto que ha dicho Vete Y tu criado Es sano Y ese fue Jesús me dijo Que mi criado Ogan esto señores Jesús me dijo Que mi criado Era sano Y estamos hablando En este mes de sanidad Así que si él dice Que mi criado Es sano Yo lo creo Y cuando iba Salieron a encontrar Le dijeron Ya tu criado Ya tu criado Está sano Que ya está sano Y cuando fue sano Ayer A esta hora Y dice Y el hombre Centurión Entendió Que esa fue La misma Hora Que Jesús Le dijo Ve Que tu criado Es sano De Jesús De Jesús Se dijo Que hombre Es este Dijeron los apóstoles En una tormenta Que hubo en el mar Y el mar Estaba embravecido Y como que la barca Se hundía Y Jesús Habló Y le dijo Al mar Estoy hablando De un huracán Pequeño No tornado No en el mar En la tierra Un huracán Un viento Huracanado en el mar Y las olas Se levantaban Bueno parece Que se iba A hundir Dice la Biblia Y Jesús Le dijo Al mar Mar Cállate Y le dijo Viento Enmudece Y Dice la Biblia Y se hizo Grande bonanza Y dice La palabra Dijeron Los discípulos Que hombre Es este Quien es este Que aun el viento Y la mar Le obedece Jesús Dijo En mi nombre Echarán Fuera Demonio A palo No Ensalmándolos No Con un manto No Con la palabra Y sanarán Enfermo Y es más Si por accidente Digo yo Esa palabrita Porque la verdad No dice por accidente Si bebieran Cosas multíferas No le ha dado Año Los discípulos Que fueron enviados Por Jesús Fueron enviados 70 discípulos A evangelizar Y regresaron De esa misión Y le dijeron Señor Aun los demonios Se nos sujetaban En tu nombre La Biblia dice Que Jesús Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Hoy estamos En el templo No en nuestro nombre Ni en el nombre De ustedes Estamos en el nombre Del Señor Jesús Y Jesús dijo En mi nombre Sanarán Enfermo Y la palabra Que estamos hablando La estamos hablando En el nombre De Jesús Y la santa palabra Dice que Dios Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Jesús No pierde Su eficacia Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y es útil Útil No se envejece No caduca La palabra Y el poder De Dios Por ende Siempre Están vigentes Según el libro Santo Dios está Con nosotros En esta hora En el templo No lo ve No lo veo No lo sientes No lo siento La Biblia dice Que Él está aquí Y cuando el Señor Está Para hacer algo Especial El Señor No es un florero Para Que se yo Embellecer el lugar No es una luz física Para hacer que la tiniebla física Se vaya Y para que nos miremos la cara Unos a otro El Señor Es un Dios De propósito No está por aquí Aquí para estar Está aquí Para que le permitamos Y cuando digo Permitamos Es para que tengamos La fe En la palabra Hablada en su nombre Para que le permitamos Sanar nuestro cuerpo Físico Emocional Espiritual La palabra Penetra Dice Que hasta Divide los pensamientos Y las intenciones Y las intenciones del corazón Y penetra Hasta los tuestanos Que dice Específicamente A esa parte amarillenta No sé de qué color Que está dentro de los huesos Que también ahí se esconden Enfermedades Dice Y la palabra de Dios Penetra hasta allá ¿Dónde está? Vamos a decir La enfermedad En lo físico En la carne En los huesos En la célula En la mente En el alma La palabra de Dios En esta hora Penetra No importa Donde esté nuestra situación No importa Donde esté el dolor Aquí Dios está Y Él quiere Que le demos La oportunidad De que su palabra Haga el trabajo Para lo cual Fue enviada Dice la Biblia Y envió Envió Su palabra Y lo sanó Y lo libró De todas sus angustias Y Dios es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos Yo quiero hablarle De temas No tengo excusa Yo iba a decir Yo no tengo excusa Pero no tengo excusa Ahí está No tengo excusa No la tengo Para ser un instrumento De Dios Para sanar Y cuando digo sanar Es en toda la dimensión De un ser humano Puede sanarse No tengo excusa Para no ser Un instrumento De Dios Para sanar Se dice Se dice Que la excusa Lo que significa Es Que es excusa Un motivo O pretexto Que se invoca Para eludir Una obligación Yo Yo voy a estar Trabajo Y digo Y digo Que fue Por un tráfico Que aquí Por un puente Que se está Reconstruyendo Sería Por ese puente Que se está Reconstruyendo O porque Yo no salí a tiempo Sabiendo que el puente Se está Reconstruyendo El tema No tengo Excusa El primer La primera Parte de excusa De que una palabra Alguien evocó Esa expresión Para No Cumplir Con sus obligaciones Fue Adán Ya todos sabemos eso Adán tuvo La osadía La cobardía La valentía No se cuarde Las dos De culpar A Dios Excusándose Oiga eso Excusándose Cuando Dios Le dice Que por qué Le falló Cuando él Tenía la obligación De servirle La excusa Que él puso Fue bueno Tú eres culpable Yo Sí porque Me dice una mujer Y la mujer Que me dice Me engañó Ok Dice Y tú mujer Que pasó Bueno la serpiente Me engañó Así que ni culpable Adán Ni culpable La mujer Y la serpiente Día El diablo Me usó El ser humano Señores Especialmente Para Dios Somos Inresponsables No hay excusa No hay excusa Fue a su pueblo De su familia Y cuando Llegó De su familia Se sentó En la sinagoga Y se le dio El libro Y cuando se le dio El libro O el rollo Para leer Él lo abrió En el profeta Isaías Una expresión Que decía El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Por cuánto Me ha ungido Y me ha enviado A sanar A lo quebrantado A libertad A lo cautivo Etcétera Dice muchas cosas Jesús No tenía excusa Para no sanar Porque ya La Biblia Decía Proféticamente Acerca del espíritu Que cuando Viniere a una persona Desde ese día La persona Estaba capacitada No en el intelecto Sino en la fuerza Espiritual Para sanar Para ser Un instrumento De Dios Y él Echada adelante Y echada adelante A la demás Persona sanándola Ya sea del espíritu Del alma O del cuerpo Emocional O espiritual O como sea Desde el momento Que una persona Acepta a Cristo Dice la Biblia Que el Espíritu Santo Que le convence De pecado Justicia Y de juicio Ya Viene al Señor Es sellada Con el Espíritu Santo Desde ese día La persona Que está aquí Que tiene menos De entregado Al Señor No sé Voy a poner a Randy Eres reloj Voy a poner Randy Un ejemplo Randy No tiene excusa Para no ser Un instrumento De Dios Para sanar No tiene excusa Porque él Tiene el Espíritu Santo Tal vez no sepa De la Biblia Pero puede decir Dios me salvó Y tú puedes orar Por mí Si yo puedo Yo no sé Orar mucho Yo no sé Bien cómo se ora Pero Señor En el nombre De Jesús Mire a esta persona Enferma Sánalo Señor Mire a esta persona Que tiene necesidad Ayúdalo Señor Puede hacer algo No hay excusa Para no ser Un instrumento De Dios Para salvar El mundo Está enfermo El mundo Está enfermo Las estaciones De radio Y televisión Están enfermas La internet Están enfermos Los medios sociales Están enfermos Porque si miramos Un Tal vez un 80% Yo no sé Estás hablando Porque no estoy hablando De estadísticas Y no hago así Un 75 80% De las cosas Son negativas La mayoría De los videos Que se hacen virales Son negativos Yo vi En día pasado En la ciudad De donde nací De donde me Me crié Donde acerté al Señor Que estaban dos personas Con dos palos grandes Para golpearse Para pelear Y un grupo de personas Los rodearon Creo que lo dije El domingo pasado No recuerdo Señores Y la gente Con el celular Grabándolo Hasta que uno Le dio al otro En el pecho Y lo mató Y la gente Sabe que hizo Siguió grabando El muerto Para subirlo A las redes Y tener La enfermedad Mental Señores Que está Arropando Nuestro mundo Es algo Escandaloso Toda la forma Que hay Es para que uno Ande con miedo Las pandillas Los asaltantes Los ladrones Los atracadores Nos dan miedo A veces Salir a la calle Y esa es una enfermedad Del que atraca Y de que Atracado Como que todo el mundo Anda con un Temor Pero lo dice aquí La Biblia Hablando de Cristo Y de lo cristiano El espíritu El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ungió Dios Y me ha enviado Me mandó Me encomendó Me dio autoridad Me dio fuerza Me dio poder Y me dijo En mi nombre Tú vas a sanar enfermo En mi nombre Va a libertar cautivo En mi nombre Va a romper cadena En mi nombre Va a echar fuera demonios Porque yo te mando Y la Biblia dice Que para Dios No hay nada imposible Y también para el que cree Cuanto adoran El nombre del Señor Fíjese ¿Cuáles son las excusas Que usted no tiene Que usted tiene Para hacer Lo que tiene que hacer Me hablo de la obra de Dios Una Cuando digo usted Me refiero a mí también O A yo poner excusa Son mentirosos Y todo usado Por el diablo O mejor dicho A yo poner excusa O Dios miente Cuando me envió O yo soy un mentiroso Usado por Satanás ¿Cuál es la excusa? A través de la historia Señores En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Las excusas Pudieron ser valedera Los que se entregaron Al Señor En la iglesia primitivo Podían tener la excusa Brevemente Para entrar Algo que Que leí hoy Cuenta la historia La historia Que Una madre Tenía unos Dos hijos Y lo agarraron Eran cristianos En la iglesia primitiva Para torturarlo En los tiempos De los Césares De Nerón Y lo Iban a echar En la hoguera Y le dijeron A la madre Eran dos niños Menos de 15 años De edad Niega Jesús Di que César Es el Señor Y no que Jesús Es el Señor Y livraremos A tus hijos Del fuego Menos de 15 años De edad Estoy hablando Y yo De su niña ¿Cómo se llama La niña? Yoleni ¿Cuántos años Tiene? 14 años Ahí está Yoleni De 14 años Para tirarla En el fuego Y le dicen A ustedes dos Di que El presidente Es el Señor O que Jesús Es el Señor Ustedes tienen La opción Si dicen Que el presidente Es el Señor De su vida Y no La quemarán Se salvará Y ellos Estaban preparados Para decirlo Y dice Que uno de los niños Le dijo No No lo haga Prefiero morir Quemado Sabiendo Que tuve Un padre Que no negaron A Jesús Y no tener La vida Sin ser quemado Y vivir La conciencia Que mis padres Negaron a Cristo Deje que no quemen Papá Y dice la historia Que encendieron El fuego Y los dos Jovencitos Empezaron a cantar Más tarde También los padres Fueron quemados El tema de hoy No Tengo Escusa ¿Cuál es tu excusa Para no ser Instrumento de Dios? ¿Qué es lo que El diablo Me ha puesto A mí Para que no ore Como excusa? ¿Qué es lo que El diablo Perdonen que sea Tan drástico Pero quiero poner Así duro Para que Para que Nos pegue dentro? ¿Qué es lo que El diablo Ha puesto En nuestra mente Para no hacer Nuestro trabajo Para Dios Para ser tan Indolente En cuanto a La cosa Del Señor No hay forma No hay forma Que nos podamos Excusar Ante de aquel Que nos compró Con sangre Ante de aquel Que es nuestro Dios Que nos salvó Que nos da la vida Si estoy respirando Hoy Si puedo moverme Hoy Es porque Cristo Me da la vida Si Él no quisiera En menos de un segundo Me corta el aire Me amarra La manguerita Del aire Para que ya No entre más aire Y yo no me hago Pum Para abajo Por cierto Hubo un hermano Que murió Ante de ayer Que fue de aquí De esta iglesia Conocido por muchos De ustedes Le llamaban Héctor Héctor Casasola Hermano de Cecilio Casasola Hace unos Mes y medio Que murió su mamá En Guatemala Y ante de ayer Murió ese hermano Y él salió para allá Dicen que le dio Un ataque cardíaco Pum Murió Eso puede pasar Conmigo Si Dios Pan me corta El aire Que entra Entonces si Si mi vida Si yo estar vivo Si tener movimiento Si comer Si gozar Mi nieto Mi esposa Y mis hijos Y mis hijas Depende de Dios Que excusa Tengo yo Para no servirle A ese Dios Como Él quiera Donde quiera A la hora que quiera Y para decirle Como los soldados Al comandante Si Señor Y el comandante Lo manda a hacer algo Y ellos no pueden discutir No pueden discutir Porque es una orden Superior Señores Dios Es el superior De los superiores Dios es el dueño De mi vida De mi familia De mi salud Tengo salud Por Cristo Tengo vida Por Cristo Tengo familia Por Cristo Soy pastor Por Cristo Soy salvo Cristiano Por Cristo Entonces Que yo Le puedo Decir a Dios Para poder Excusa Y no servirle Basta Ya Basta Ya Dios nos sacó De la tiniebla La luz Para que nosotros Fuéramos Instrumento De Dios De sanidad Y hoy Estamos lanzando Esta palabra Para que seamos Sano De la excusa Sano Del cuerpo Firmidad física Sano De la mente Sano De las emociones Yo sé Que yo no puedo Sanar a nadie Pero Dios Si puede Y Él Está aquí Yo sé Que los milagros No son sanidades Médicas Como decía Alguien La sanidad Médica Es para que lo hagan Los doctores Y podemos ir a ellos Cuando querramos Pero la sanidad Divina Es algo milagroso Es algo que viene Del cielo Y la sanidad Divina Sana en un instante Sana el momento Las enfermedades Que para los médicos Son incurables Para Dios Sanidad divina No hay nada Incurable En este pasaje Bíblico Hay un verso Que dice Que un hombre Era leproso 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 Y en un instante Fue sano Divinamente Ese Dios divino Y todopoderoso Está aquí En este día Está aquí Para sanar A todos los que Tenemos enfermos Para sanar De nuestras emociones Para sanar De nuestra mente Dios Estás aquí Aleluya Y dice la Biblia Que si los padres De nosotros Siendo malos Saben dar buena Dada a sus hijos Cuantos más Y que es lo que pedimos En este mes Que Dios sane Eso es lo que le pedimos Le estamos pidiendo Algo Que Él puede hacer Algo que Él puede hacer Algo que Él quiere hacer Solamente Creamos a Dios Y que Dios Sea glorificado En nuestra vida Fíjense Fíjense hermano Este panorama bíblico Que leímos Dice de un hombre Que era El verso 5 Voy a leer el primer verso Capítulo 5 De Segunda Reyes Namán General del ejército De Siria Y era grande Delante de su señor Y su señor Lo tenía en alta estima Porque a través De ese general Dios había salvado A Siria Cómo salvodeó a Siria De ese A través de ese general Lo que se dice Lo siguiente En el capítulo anterior Está Dice Que un rey de Israel Llamado Acá Que Mató a muchos profetas Se acuerdan Con Con Una Una historia Que dice De Elías Que encendió un fuego Que pidió fuego del cielo Y que el rey Estaba ahí Y el rey Bueno Ese Acá Era malo Malo Y entonces Dios dijo Yo tengo que destruir A ese rey de Israel Llamado Acá Porque Elías Lo había profetizado Entonces Ese rey de Israel Se armó en guerra Con los sirios Con los sirios Acuérdense que dice A través de Namán Dios había dado Salvación a Siria Y vino Un espíritu De mentira En la boca De muchos profetas Y le decían Al rey acá Sube que tú Vas a ganar la batalla Sube que tú Vas a ganar Hasta que buscaron Otro profeta Que no se vendía Y ese profeta Le dijo Mira Si tú vienes En victoria De allá Para acá Si tú le ganas A los sirios Dios no ha hablado Por mí Y sabe Que hicieron Con ese profeta Que un profeta Falso Lo golpeó En la boca Y le dijo ¿Por dónde se me salió El espíritu A mí Para meterse De a ti Y el profeta Le dijo Tú lo vas a ver Cuando venga Escondiéndote De aposento En aposento Para salvar Tu vida Lo vas a ver Y dice La palabra De Dios Que el rey De Israel Se disfrazó El rey Acá Se disfrazó Para que los sirios No lo conocieran Habían dos reyes Josafá Rey de Judá Y acá Rey de Israel Se disfrazó El rey Acá Rey de Israel Para que los sirios No lo conocieran Y no lo mataran Y salieron a la guerra Vinieron los sirios Y vieron al rey Josafá Y dijeron Este es el rey Y él gritó No, no, no Yo soy Josafá Yo no soy el rey De Israel Porque el rey De Israel Estaba disfrazado Y un soldado Y aquí es que quiero Que lleguemos Dice La historia O algunas historias Algunos expertos Que este soldado Se llamaba Naamán La Biblia No registra el nombre Solamente dice Que a través de Naamán Dios había dado Salvación a Siria Ese soldado Tiró una lanza Al aire Para que le pegara A alguien ¿Sabe a quién Se le pegó? Al rey Disfrazado Llamado Acá Entonces Ahí perdió El rey De Israel Y el ejército La batalla Y Siria La ganó Y algunos estudiosos Dicen que Con cualquier presa Porque a través De él Había dado Sabación Dios A Siria Este es el mismo Naamán Que era Leproso Y este hombre Leproso Salió Era comandante Del ejército Salió Con bandas Armadas Y secuestró Alguna persona De Israel Y se llevaron Una jovencita Trece Catorce Quince años No sabemos Jovencita Posiblemente La violaran Esa era costumbre La pusieron A trabajar Como esclava De una casa A los esclavos Lo marcaban Le traspasaban Las orejas Para que Fuera de esa Persona Para siempre Le ponían Una estampilla Que ya Ese era Dueño De ella Y esta Niña Posiblemente Vio Cuando mataron A su padre La arrastraron De su casa Por las calles Se la llevaron Posiblemente La violan La ponían A trabajar Como una esclava En una parte Extranjera Pero esta Niña Era hija De Dios Me violaron Me mataron Mi padre Me robaron De mi país Me traen A un país Extranjero Y Dios Vio Cuando mataron A mi padre Y no libró A mi padre Vio Cuando me violaban Y no me libró De la violación Vio Cuando me trajeron Como esclava Y no me libró Vio Que aquí Me ponen A trabajar Como un burro De carga Y no me ha Librado Pero Yo creo Que Dios Me tiene Como instrumento A pesar De lo que Me haya pasado A pesar De los dolores A pesar De la vergüenza A pesar De lo que No me gusta Dios Me tiene Como instrumento Y yo seré El instrumento De Dios No voy a poner Como excusa La penuria Y la lágrima Que yo he derramado Mi Dios Está por encima De la pena Del sufrimiento Del dolor De la lágrima De las violaciones De la muerte Mi Dios Está por encima De mi vida Y como está Por encima De mi vida Le dice La mujer La joven A la esposa De Namán Namán Señora Yo creo Que si mi señor Teniendo compasión Porque no tuvo Compasión De ella Si mi señor Namán Fuera El profeta Que está allá Israel En Samaria Y él ora Por él Dios lo va a sanar De su lepra Se hicieron La diligencia Él fue Cuando fue Del liceo Fue sano En una forma Milagrosa Su piel Fue limpia Quedó como La piel De un niño Él dijo De hoy en adelante Yo ofreceré Sacrificio A Dios Yo quiero Preguntar Él dijo Que iba a ser Un instrumento Para Dios Es más Cuando yo Me arrodille Delante de un ídolo Hermano Dios quiere sanar A Rhode Island Y aunque traemos Cantantes Y predicadores De fuera Dios quiere Usarte a ti Y a mí Dios quiere Sanar tu familia Dios quiere Sanar tu familia Dios quiere Sanar mi familia Dios quiere Glorificarse Lo nuestro Pero tenemos Que entender Que no podemos Poner excusas Que te han pasado Cosas Si Que me han pasado Cosas valederas Para que ponga Excusas Si Pero frente a Dios Mis excusas No valen Él dio su vida Por mí Para sanarme Para sanarme Para limpiarme Él lo hizo Por mí Por lo tanto Yo no tengo Escusa Dios En esta Hora Quiere obrar Dios quiere Sanar ¿Cuál es la Escusa Que vamos a Poner? Aunque los Médicos Dijeron ¿Esa es una Escusa? Aunque hace Tanto tiempo Que estoy Sufriendo ¿Esa es una Escusa? O es que una Persona tenía Lo mismo Que yo Y ya se Murió ¿Esa es una Escusa? No le dijo Jesús A Marta Cuando Marta Dijo Bueno yo sé Que va a Resucitar Pero en los días Potrero No Marta Ahora Ahora Tú no has visto Nunca un muerto Resucitado Después de cuatro Días Todos Han quedado En la tumba Pero Yo quiero Hacer la Diferencia Marta Y la Hizo Dios Dios Quiere Hacer la Diferencia Con tu Vida Y la Mía Hoy Dios Quiere Hacer la Diferencia Hoy Que O que Se Lleva Cuantos Meses En Rehabilitación Para Limpiarse De la Droga O de Lo Que sea Meses Dios Puede Hacer en Un Segundo No No Tengamos Eso Como Excusa Que O Que Tú Estás Deprimido Que Tiene Depresión Que Te Está Acabando Y El Psicólogo Te dijo Tanto Tiempo Si Está Bien Que Tiene Sus Razones Pero Las Razones Del Hombre No Valen Frente A La Presencia Del Poder de Dios Lo Que Yo Quiero Decir Es Que Esto Está Escrito En La Biblia Para Darnos La Enseñanza Que A Pesar De Los Sufrimientos No Tenemos Escusa Para No Ser Instrumento De Dios Para Sanar Aquí De Esta Historia Bíblica La El Protagonista No Fue Eliseo El Protagonista No Fue Rey De Israel Ni Rey De Siria Ni Naamán Ni Algunas Gente Que Aconsejaron A Naamán Ni Las Aguas De Río Jordán Donde Se Bañó Naamán Para Ser Limpio La Protagonista Aquí Fue Una Persona Una Joven Entendemos Menor De Edad Sin Nombre El Único Nombre Que Le Pusieron A Esta Joven Fue Una Joven De Israel Me Pregunto Yo ¿Cuál Es Tu Nombre Cuando Digo Nombre Eres El Pastor O La Pastora Él Uno De Los Líderes De La Iglesia O La Cantante Invitada O De Grupo Que Canta Aquí Para Llevar Adoración O Eres Que Limpia Que Arregla En El Parqueo No Sé Pero Aquí La Biblia Dice Que A Quien Dios Usó Fue A Una Persona Sin Nombre Si No Es Por Esa Joven Maltratada Que La Pasó Toda Nada No hubiera Sido Sano Y Dios No Fuera Glorificado En Esa Sanidad Yo Pregunto Hay Alguna Posibilidad Que Dios Pueda Usarte Pero Que Tú No Eres Pastor Eres Pastora Pero Que Tiene Dos Meses Convertido Hay Alguna Posibilidad Que Dios Pueda Usarte Como Un Ente De Sanidad Para Otra Persona Tiene Tu Escusa O Yo Escusa Para Que Dios No No Use Cristian No No Hay Escusa Dios Quiere Usarte A Ti No Importa Que Tú No Estás En El Púlpito Ahí Donde Tú Estás En Tu Trabajo Dios Quiere Usarte Atrévete A Creer A Dios Y A Decirle Señor Aquí Estoy Yo No Tengo Ninguna Experiencia Pero Tú Eres Dios Todopoderoso Y Dile a La Gente Yo No Sé Mucho Del Evangelio Pero Yo Sé Que Soy Salvo Yo Sé Que Me Siento Bien Ahora en En Este Día De Hoy Vamos A Ser Instrumento De Dios Para Sanar Sin Escusa Vamos A Decirle Señor Aquí Estoy Yo Quiero Que Usted Incline Su Roto Antes De llorar Por Enfermo Yo Quiero Hacer Una Oración Por La Iglesia Por Cada Uno De Nosotros Por El Engaño De La Escusa Que Es Una Enfermedad Que Dios Apuesto En Nosotros Para No Hacer Lo Que Hacer Padre En El Nombre De Jesús Aquí Estamos En Tu Presencia Muchos Nosotros Incluyéndome A Mí Y Tú Lo Sabes Dios Hemos Dejado De Hacer Cosas Para Ti Yo Me Arrepiento Yo Me Arrepiento Yo Te Pido Perdón Te Pido Misericordia Te Pido Misericordia Y Pido Misericordia Por Tu Pueblo Que No Hemos Hecho Lo Que Tenemos Que Hacer Lo Que Tú Nos Ha Mandado Hacer Para Que Vivamos De Una Forma Diferente Libértanos Del Demonio De La Escusa Barata Y Ayúdame A ser Responsable Con Las Obligaciones De Persona Que Somos Salva Para Ser Instrumento De Sanar En el Nombre De Jesús Amén Amén